Elecciones 2018 Cobertura especial Con la camiseta de la selección mexicana con un simbólico número 18 en la espalda, Ricardo Anaya, candidato presidencial por México al frente, afirmó que el próximo 1 de julio triunfará al igual que lo hizo la selección mexicana ante el equipo de Alemania, con fuerza, entusiasmo y determinación. Indicó que el triunfo del tricolor es un gran regalo para las y los mexicanos. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, aseguró que el 1 de diciembre será el próximo presidente del país con un nuevo gobierno por su equipo, sus valores, visión y el encargo que tenga de los mexicanos de trabajar por una mejor nación. Aunque reconoció que estos 15 días son claves para la defensa de las mejores causas, la confianza, certidumbre y la unidad. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que de ganar las elecciones, emprendería acciones de cuidado del medio ambiente en el Estado de México, con las cuales se generarían empleos. Detalló que va a reforestar en el Estado de México, con apoyo de un programa para sembrar árboles frutales y maderables. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón felicitó a la selección mexicana de fútbol por su triunfo y recordó que ni Alemania ni Andrés Manuel López Obrador tienen seguro nada. En sus redes sociales, el bronco señaló que cuando México se decide, gana, y resaltó que el representativo nacional jugó poderosamente. Notimex